Buenas noches, tengo el honor de leerles el texto que ha escrito Darío Faux por el Día Mundial del Teatro del 2013. Dice así, hace mucho tiempo el poder tomó una decisión intolerante contra los comediantes al expulsarlos del país. Actualmente los actores y las compañías teatrales tienen dificultades para encontrar escenarios públicos, teatros y espectadores, todo a causa de la crisis. Los dirigentes, por tanto, ya no están preocupados por controlar a aquellos que les citan con ironía y sarcasmo, ya que no hay sitio para los actores, ni hay un público al que dirigirse. Por el contrario, durante el Renacimiento, en Italia, los que gobernaban tuvieron que hacer un esfuerzo importante para mantener a raya a los comediantes, pues reunían abundante público. Se sabe que el gran éxodo de actores de la comedia del arte tuvo lugar en el siglo de la contrarreforma, que decretó el desmantelamiento de todos los espacios teatrales, especialmente en Roma, donde fueron acusados de ofender a la Ciudad Santa. En 1697, el Papa Inocente XII, bajo la presión de insistentes requerimientos del ala más conservadora de la burguesía y de los máximos exponentes del clero, ordenó la eliminación del Teatro Tordinona, que, según los moralistas, había acogido el mayor número de representaciones obscenas. En la época de la contrarreforma, el Cardenal Carlos Borromeo, que estuvo activo en el norte de Italia, se consagró a la redención de los niños milaneses, estableciendo una clara distinción entre el arte, como la máxima expresión de educación espiritual, y el teatro, la manifestación de lo profano y lo vanidoso. En una carta dirigida a sus colaboradores, que cito de memoria, se expresa más o menos así. Los que estamos resueltos a erradicar las malas hierbas, hemos hecho lo posible por quemar textos que contienen discursos infames, para extirparlos de la memoria de los hombres y, al mismo tiempo, perseguir a todos aquellos que divulgan estos textos impresos. Evidentemente, sin embargo, mientras dormíamos, el diablo maquinó con renovada astucia. ¿Hasta qué punto es más penetrante en el alma lo que los ojos pueden ver que los que puedan leer en los libros de ese género? ¿Hasta qué punto más devastadora para las mentes de los adolescentes y niños es la palabra hablada y el gesto apropiado que una palabra muerta impresa en un libro? Por tanto, es urgente sacar a las gentes del teatro de nuestras ciudades, como lo hacemos con las almas indeseables. Por tanto, la única solución a la crisis se basa en la esperanza de que se organice una gran casa de brujas contra nosotros y, especialmente, contra la gente joven que desea aprender el arte del teatro. Una nueva diáspora de comediantes que, desde tal imposición, sin lugar a dudas provocará beneficios inimaginables por el bien de una nueva representación. Tarío Fó.